Hola, hola, mi nombre es Catalina Navides. Y yo soy Juan Fresquette y esta vez nos tocó grabar en el Estadio Pascual Guerrero otro clásico hallazgo caro entre Cali y América. ¿Número qué? El número 291, aclara a todos los que nos están viendo. Y esta vez nos tocó ver hinchas enfadados, hinchas contentos, hinchas ilusionados y sobre todo hinchas pensando en la Libertadores. Conocimos a los hinchas de cuna, pero aquí, para que los conozcan a todos. Hola, buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Me llamo José Luis Coral Carvajal. Bueno, ¿y desde cuándo sos hincha de la América de Cali? ¿Desde qué? ¿Y por quién? ¿Por tus papás? No, por mi prima. ¿Sí? ¿Y quién hace gol hoy? Rangel y Vergara. ¿Cómo es el marcador? ¿Cómo te llamas? Samuel. Samuel. ¿Y quién te enseña a ser hincha en la América? Mi papá. ¿Tu papá? ¿Y te gusta cómo te enseña a tu papá a ser hincha? ¿Cuál es tu jugador favorito? Rangel. Rangel y marca hoy. ¿Desde cuándo sos hincha de la América? No, yo no sé, desde pequeño. ¿Desde chiquito? ¿Y quién te insició? ¿Tu familia? Mi abuelo. ¿Tu papá, tu abuelo? ¿Y por qué? Porque él era aquí y siempre iba a los partidos. ¿Y cuál es tu jugador favorito de todos? Vergara. ¿Hola? ¿Cómo es tu nombre? Martín Ramírez. Bueno, Martín, ¿para vos qué es la América de Cali? Es un gran equipo, un equipo que siempre me ha enseñado mi abuelo, que ha sido un muy buen equipo, que ha tenido muchos jugadores. Por eso no fue todo. ¿O qué hicieron para los partidos? ah bueno cuando he hecho el del américa desde siempre desde que naciste te corre por la sangre si el visitante dicho pues todo mi familia es americano toda tu familia no hay ninguno pirateado está buscando como el américa ahorita y está ahogando bien pero le falta más rendimiento le faltaban más atacar más y cuánto queda el partido yo creo que queda 2-0 en américa como a celebrar esos goles pero grande como en la emoción de un hincha americano 2 y quedan campeones de libertad o no muy difícil pero a intentar todo finalizó uno por uno este clásico vallecaucuano y esperar porque los hinchas se van un poco ilusionados pero con muchas esperanzas de que les vaya bien frente a gremios gracias a todos por vernos entonces muchas gracias